Señora linda, vamos a hacerle una pasta cremosa con tomate, la más fácil del mundo y van a pensar que es de restaurar. A poco. A ver que sí, vas a ver que sí. Si te creas todo te queda bien sabroso. Vas a ver que sí, aparte es súper fácil y con bien poquitos ingredientes. Ok. No quiero, no sé, mi chef, tú qué opinas, yo quiero hacerle la más fácil la vida de las señoras, pero tampoco que se mortifiquen en que, oye, pero es que yo no como salsas preparadas, etc. No se preocupe señora, también la puedes hacer con tomate natural. Yo le pongo aquí y usted elige nada más. ¿Qué va a llevar nuestra receta? Va a llevar, por supuesto, la crema. Apúntele. Crema. Apúntele, y como quiera ahí viene toda la receta. Apúntele, viene. La cremita, va a llevar una cremita, yo le recomiendo crema ácida, a mí, o sea, en mi gusto, no sé qué opinas tú, chef, pero en mi gusto es un poquito más de sabor. ¿Qué dices? Claro, la crema ácida. La crema ácida. Exactamente, y bueno, siempre que hagan este tipo de preparaciones, yo también les puedo sugerir que utilicen crema ácida, que sea pura realmente de vaca, ¿verdad? Exactamente. Porque va a tener mucho mejor sabor. Le cambia el sabor, le cambia la textura. Por supuesto. Sí, sí, claro, y no utilicen cremas vegetales, señora, es así para que vea que no, 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 no le va a llevar nada bueno. Y aparte de eso, pues ayuda a la economía familiar. Eso sí, claro. A ver, si son intolerantes a la lactosa, aguas. Bueno, es dependiendo, exactamente, es dependiendo de la cada persona. Si ya son intolerantes a la lactosa, pues ya mejor con puro tomatito. ¿Qué tenemos aquí? Miren, tenemos nuestra... Si no, como quieran, entramos, hombre. Nuestra salsita de tomate. Claro que sí. Y vamos a darle vueltecita aquí, nada más con mucho cuidado para que no le empiece a saltar aquí a la hora de la burbujita. Démosle vuelta. Mira la vuelta al sartén, chile. Así como chile, pero una vueltecita rápido y luego regresa con mucha hambre, señora, por favor. Qué rico huele. ¿Me ayudas, Katia, por favor? Claro que sí. Con mucho cuidado. Claro que sí. Con mucho cuidado aquí y vamos a ponerle... Bate que bate. Lo que yo puse aquí fue la salsa de tomate ya preparada, la de su elección, la marca que ustedes prefieran, pero, oye, ¿sabes qué, Reina? A mí no me gusta la salsa de tomate ya preparada, puede preparar su salsita con sus tomates naturales, los licúa y van directo igualito, nada más que el proceso sería diferente. Primero pone los tomates y luego pone a cocerlos. Así, Reina. ¿Qué le estás echando de polvos mágicos? Le estoy echando polvitos mágicos, sin miedo, sin miedo, y bastantitos polvos mágicos. ¿Qué es este? Ahora, ¿qué le pusiste, Reina? Este es consomé de pollo. Ajá. Echamos un poquito de consomé de pollo. Ahora, ¿qué va a ser aquí nuestra diferencia de nuestra pasta? Ya sea comprada o ya sea preparada el tomate, nos va a hacer la diferencia. Nuestras finas hierbas. Aquí yo tengo romero, vamos a ponerle un poquito de romero. Me sigo menendo. Bien rico. Sí, 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 sí. Tú síguele, Menina. Ay, el romero va soltando su saborcito. Exacto. Ya huele. Ya huele. Vas a agregar la julieta. Sí, 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 ya huele. ¿Ese qué? Ahora, ¿huelen esto por favor? Ay, délico. Este es albahaca. Albahaca. Albahaca, miren. Globito la quiere oler. Claro que sí. ¿A la huele? Pues albahaca, tío. Ay, qué rico. ¿A qué huele? Albahaca. Le vamos a poner albahaca. ¿Esto viene siendo las finas hierbas? No. Estos son las finas hierbas, exactamente. A la derecha de la albahaca, andale, Pamela. Vamos a poner un toque de albahaca aquí también. Le vamos a dejar ese a mi tío Globito. Sí, la planta y la maravilla. Con mucho amor. Que al cabo ya tengo aquí. Listo. Agregamos albahaca, romero, ¿y qué más? Y un poquito de perejil. Sartén, señora, porque mira, aquí estuvieron todos los muchachones que aquí, que hayan. Aquí no es departamento. Pero mire, se los voy a enseñar aquí, ya lo tenemos bien presentado, bien bonito, para nuestro invitado lo vaya probando. ¿Qué tal? Por favor. Ay, él está bonito. No quiero ni tocar. El invitado. Y mientras tanto. Tengo una cosa tan sencilla, ¿verdad? Sí, claro. Una cosa tan sencilla te hace quedar tan bien. Exactamente. Eso es lo que yo les quiero transmitir, señora. No se compliquen la vida. Siempre les he dicho. Ya piqué, ya partí el pollo. Ay, qué hermosura. Pero mira nada más. No, no, no. Si yo tengo los mejores ayudantes aquí. No, no, no. Dale, dale, compañera. Tenemos nuestro pollito aquí ya. Ay, qué habilidad. Tenemos nuestro pollito ya. Cortesía. Cortesía de gente regia. ¿Ese es para Liz o para quién es? Este es para todos. Oiga, señora, vamos a ponerle el corazón, el detalle que hace su platillo de restaurante. Le van a decir, mamá, ¿quién te enseñó? ¿Fuiste al restaurante? No, lo vimos en gente regia. Qué raro. Le vas a poner el queso, vas a rayar el queso. Sí, claro. Vamos a poner nuestras unas hierbas fresquecitas. Aquí tenemos el decorado. El quesito. Y vamos a... Por supuesto. Por supuesto. ¡Taleta ahí está! Mira nada más. Recién rayado. Recién rayado, Luché. ¿Qué onda, Wences? ¿Te gustó? Está bien rico. ¿Así está bien de queso? ¿Quieres más? Aprovechando que ya lo trae la mano. ¿Le ponemos más quesita? ¿Por qué? ¿Qué es que no estoy hablando? Mira, vamos a poner el chalimero. Ya quedó, señora. Pues mire. Es un platillo. Glomito, ese era para ti. No te preocupes. A ver, pues sí, no es para el hinto. Ya se lo llevó Glomito. Es mero, mi tío. Ay, no, es que yo tengo a los mejores aquí ayudándome. Ese es un buen pinche. Exactamente. Así de bonito. Usted córtelo así de bonito, señora. Así de precioso. Es gente regia como tú. ¡Qué delicia!